Hola Cáncer, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar releyendo ahora mismo es tu lectura de la semana, la primera semana entera de agosto, 3 al 9 y vamos a ver que se viene para ti en todos los aspectos de tu vida, Cáncer Cáncer, vamos a estar leyendo como siempre aspectos de tu vida familiar, de tu casa, de tu trabajo y también vamos a responder a dos preguntas de sí y no, así es que ves pensando en tus preguntas como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like, ahí donde me veas en las redes sociales que te guste visualizarme dedito para arriba en Facebook, Youtube, corazoncito en Instagram, corazoncito en Pinterest, Twitter, en todo ahora sígueme en mi canal de Telegram, ok, en Telegram me vas a encontrar, Mati cita, tienes la información aquí debajo y creo que en Facebook la tienes arriba ok, empezamos pues, empezamos con una semana Cáncer, de dejar atrás historias, de dejar atrás tal vez cuestiones que te eran muy gratas, muy conocidas es una semana de encontrarse con verdades y ponerse a trabajar sobre algunos hechos no vale para nada defenderse, no vale para nada hacer como que no he visto cosas vale más decir, ok, ahí está el problema, qué voy a hacer, cómo lo voy a solucionar, cómo lo voy a enfrentar no pasar por alto, no, no vale hacer la película de terrores así, no he visto, no quiero ver, no quiero ver no, no vale, no vale, porque lo estás viendo, ok entonces vamos a ver que a nivel del trabajo vienen, perdóname que tengo aquí un papurrí de cartas que no sé cómo han caído, estas todas son de aquí, sí, estas tres son de aquí, ok a nivel del trabajo entonces vienen como órdenes, como cambios efectuados por la empresa yo veo como cambios de proyecto, proyectos que son como totalmente distintos donde te sientes que no se te considera o te sientes que no se toma tu opinión en consideración te sientes tal vez hasta que te roban tu idea y luego no dicen que es tuya, ok la verdad es que de alguna forma eso te sale bien de alguna forma esa situación, aunque pasas un mal rato, aunque pasas un mal trago de alguna forma luego vas a ser considerado, luego se sabrá lo que era luego se solucionará, ok, entonces todo parte de estas situaciones que son como cambiantes y que parece que la empresa quiere simplemente tomar las oportunidades que se presentan no está pensando en qué te va a pasar a ti, está pensando en qué va a pasar con la empresa ok, y quieren llevarla a otro nivel, quieren combatir de alguna forma todo eso que sabemos que está pasando fuera en la economía, en la sanidad, ¿sabes? a lo que me refiero ya no puedo decir más entonces, de alguna forma se va a reconocer tu trabajo, tu empeño, todo eso, se va a reconocer pero ahora mismo no va a ser como tú quisieras, ¿sí? vamos a ver, o sea, ojo, es una buena semana, pero te puedes llevar alguna cosilla ahí que no te guste tanto ok, pero es buena semana, ok vámonos a ver cáncer que busca trabajo, cómo va a estar yo veo una situación como que desaliento de un trabajo que te habías hecho ilusión que estaba por venir, que ibas a comenzar algo lo para, esta situación se ve un poco parada ok, pero ojo, ojo, no hay mal que por bien no venga va a salir otra, ¿sí? que tal vez no era la que tú querías pero parece que es la que te trae ese crecimiento, ese desarrollo es la carta del sol la que me lo está anunciando, ¿no? una situación, un trabajo que tal vez, o un proyecto que tal vez no era tú elegido no era lo que tú más querías y a lo mejor postulaste lo que dijiste ¡ay mira! y mando aquí también y ¡pumba! ahí viene, ¿ok? bueno, estas las dejo ahí a nivel del dinero a nivel del dinero la verdad es que te veo cambiando de banco retirando fondos y yo veo que son decisiones para no quedar como ahorcado o ahorcada en algún momento hemos hablado de eso en mis vídeos que había que tener bastante cuidado con los fondos y parece que esta semana cáncer va a estar haciendo algo similar decisiones importantes yo veo, ya te digo, retirada de fondos cuidar mucho tu dinero ver que se viene algo gordo, grande y haces una quita ahí sí digo más ahí sí digo más, ¿ves? temes por tu dinero, por tus ahorros, por tu paz y tu tranquilidad ¿vale? y te veo como preocupado, preocupada por estos temas posibilidades de mudanzas que se están gestando en en la vida de cáncer pero todavía es como recién un proyecto ¿sí? que se está pensando en salir tal vez dejar atrás una gran hipoteca cuidado, cuidado, cuidado y y y y y a nivel de la familia hay que estar pendiente de de, a ver, embarazos que vienen ¿sí? lógicamente puede ser cáncer mismo o puede ser una persona, ¿no? porque llega por la familia ¿ok? así es que puede ser que te enteres de que alguien de la familia o tú mismo, o sea, o alguien de la por ejemplo, no sé, ¿no? si eres hombre o tu mujer, ¿no? puedes estar embarazada o quedar embarazada o pensar que está embarazada ¿ok? vamos a ver a nivel de la pareja cáncer puede tener un enfrentamiento muy gordo en esta relación cuidado porque tan fuerte mandes tú esa energía de de crítica de corte de incisiva tanto lo vas a recibir igual porque la pareja se ve tan duro tan dura como tú mismo tú misma y al final vas a tener que hacer o retirar tus palabras porque ves que lejos de vamos a decir que lejos de haber logrado tu objetivo te paraliza todo y te dice ¿ah sí? ah pues mira pum esto y te quedas así felizmente luego te da la puerta abierta a tu pareja para arreglar para mejorar las cosas y se queda tan tranquilo tan tranquila mirando a cáncer ahora lo arreglas todo te dice pides perdón o lo que sea que tengas que hacer así que cuidado como lo haces cuidado 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 porque es como que te enfrentas y no sabes ganador ni ganadora sino que destapas toda una serie de cosas que ni te lo esperabas ok así que cuidadín cuidadín tercer vamos a ver como está la búsqueda de pareja hay un retorno me parece que es como un retorno de una de una persona del pasado ojo que viene que viene con no muy buenas intenciones yo creo que esta persona ha terminado una relación y por eso te está buscando y eso esa relación o está terminada o está terminando y ahí vendría todavía lo peor ¿no? que esta persona todavía esté con pareja y planifica y planifica un retorno a tu vida ojo con esto eh mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado sí sí, sí, sí muchísimo cuidado con esta persona porque yo no veo yo no veo que sea muy conveniente para ti ojo viene con ánimos de diversión con ánimos muy sensuales no lo veo eh no lo veo para ti venga vámonos con una bendición para cáncer bendición para cáncer bendición wow una situación altamente preocupante para ti vas a tener una conversación una negociación donde se arregla todo la fortuna viene a tu vida cáncer y va a ser estupendo te libras de un problema gigante ok wow venga vámonos con dos preguntas dos preguntas para cáncer dos preguntas y una lotería para cáncer vamos a ver cáncer una pregunta otra pregunta y aquí vamos en la última voy a leer la lotería y por ahí empiezo posibilidades de lotería para cáncer vamos a ver qué hay wow sumamente bien aspectado lo único es que anímate muévete hazlo porque el dinero viene de camino ok lo único es que tienes que creer en ti si tienes que pensar que sí que te lo puedes ganar ok tengo justamente esas ganancias en esta hay esta cáncer lleno llena de dinero contando y contando su dinero no venga vámonos vamos a vamos a por la primera pregunta primera pregunta esta situación está muy lejos me dice que por más que tú intentes hay gente manipulando las situaciones y tal vez sí que es para ti pero te encuentras como con obstáculos no gente que te va a impedir el paso es un no todavía estás muy lejos de obtener ese objetivo vale vámonos con la segunda y en esta segunda la verdad es que es como que sí que el universo te quisiera ayudar con ello pero hay una parte vamos a decir el lado bueno y el lado oscuro vale entonces como no le metas fuerza como no pelees por conseguirlo no lo podrás conseguir realmente ok es un no vámonos cáncer con un mensaje de los ángeles para esta semanita vamos a coger esta oh mira qué bonita qué bonita es como un bambi ¿no? de estos que nunca me sé cómo se llaman los bambis ciervo puede ser nunca sé cómo se llaman los bambis oh dice que seas sumamente bueno y gentil contigo mismo contigo misma y eso está en no juzgarse tan duramente eso está en darse ese cariño y esa comprensión autocomprensión de decir me equivoqué pero en ese momento yo pensaba que hacía la mejor elección ¿no? la próxima es voy a hacerlo mejor o bueno es lo que podía ¿no? a veces somos muy duros no entendemos de cómo funciona la vida de que es simplemente vivir experiencias y tratar de hacerlas lo mejor posible como si fuese un videojuego es así de sencillo entonces si nosotros empezamos a ser más gentiles con nosotros mismos si repartimos amor porque entonces recibiremos amor risas y recibiremos risas vamos a crearnos una bueno en este caso una semana mucho más buena cáncer te deseo todo lo mejor que estés muy bien un besito nos vemos pronto bye